¡Pim, Pim! Marcha atrás, marcha atrás, Lidia, dale Tú, marcha atrás Así no va a ser Tarita ¿Ya no sirven del auto? Sí Marcha atrás No pensé que se te iba a partir tanto ¡Otra, hermanito! Sigamos, sigamos, sigamos el cuerpo A nosotros le damos mal ideas ¡Vamos, anda vuelta, hermanito! ¡Venga, acá no! ¡Chao! ¡Ven con la chica, chao! ¡Ven con la chica del jardín! ¿Aceleramos? ¿Tú pagas, Lidia? ¿Voy calentando el motor? ¿Aceleramos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cantino que se hace!